Una oración por la paz se elevará durante la misa por el Día del Rosario, el próximo 7 de octubre. La familia dominicana realizará la ceremonia eucarística a las 11 de la mañana en la Basílica del Santo Rosario. Al pie de la imagen de la Virgen del Rosario, el padre Jorge Cuadros elevó una oración en silencio por la paz y el cese de la violencia en nuestro país. Esto a raíz de la muerte del joven Walter Ollarse, quien murió en el Estadio Monumental en manos de las Barras Bravas. Y algunas muertes dolorosas como la de ese joven en el Estadio Monumental después del partido U-Alianza, que ha golpeado profundamente la conciencia de los peruanos y se ocasiona una lección para que tengamos un poco más de paz, un poco más de cordura, un poco más de amor. Esta petición y otras más serán imploradas en la misa por el Día Mundial del Santo Rosario, a realizarse el próximo viernes 7 de septiembre en la Basílica del Rosario de Cercado de Lima. La ceremonia eucarística, organizada por la Orden de Predicadores, más conocidos como Dominicos, se llevará a cabo a las 11 de la mañana. Renueven su amor en Santo Rosario y en la Virgen María, que con su rosario ha prometido asistirnos y acompañarnos. Y realmente aquí tenemos todo el mes grandes fiestas, especialmente el día 7, el segundo domingo y el último domingo del mes. Gracias y que la Virgen María los protege. Cabe recordar que el propagador del rezo del Santo Rosario fue Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Padres Dominicos. Una oración mariana eficaz y poderosa que no debe dejar de rezar todos los días en su hogar para la salvación de las almas.